La Llorona La vi, salió de pronto de la oscuridad No caminaba, parecía flotar Con una imagen de terror sin fin La oí, envuelta en mi grito desgarrado Yo congelado por oír su voz Hasta los huesos se miedos en ti Aquel momento me pareció eterno Salida del averno, esa visión Tanto decían que no, tanto decían que sí No tengo dudas porque yo la vi Tanto decían que sí, tanto decían que no La Llorona se me apareció Señor en la Llorona, yo la vi Los ojos murieron, no murieron Señor en la Llorona se me apareció De bonito milagro vivo yo Señor en la Llorona, yo la vi No se como de miedo, no morí Señor en la Llorona se me apareció De bonito milagro vivo yo A borde mis amores, morena de mi alma Por fin me has descubierto, me has descubierto hoy Entraste en mi cuarto, te dije que no entraras Me ha desobedecido, no sabes quién soy yo Te dije que no abrieras la cómoda sellada Y me sacaste el pergamino, también mi medallón Entraste en el ropero y ahí viste mis capas Y el pereto que uso para dormirme yo Ahora ya no sabes que soy Drácula Ahora ya no sabes que soy Drácula Ahora ya no sabes que soy Drácula Qué horrible criatura la que él formó Y de verdad, qué horrible fue Sé, doctor debe estar loco Sí, se llama Frank Steyn Qué horrible criatura la que él formó Y de verdad, qué horrible fue Sé, doctor debe estar loco Sí, se llama Frank Steyn Era una horrible noche de verano Cuando pasó lo que ahora yo les cuento Llovía y llovía en el pantano Relámpagos y rayos y hasta trueno Había un castillo afueras de mi pueblo Que siempre se creyó deshabitado Pero es que en su interior algo macabro Algo macabro estaba sucediendo De pronto llegó un carruaje Que traía el sepulturero Y yo vi cuando bajaron Los cuerpos de algunos muertos Y corriendo en el pantano Me asumí por la ventana Y ahí vi cuando formaban Ese monstruo tan grotesco Qué horrible criatura la que él formó Y de verdad, qué horrible fue Sé, doctor debe estar loco Sí, se llama Frank Steyn Qué horrible criatura la que él formó Y de verdad, qué horrible fue Sé, doctor debe estar loco Sí, se llama Frank Steyn El hombre lobo ya se apareció Y la colonia entera tiene pánico El hombre lobo ya se apareció Y la colonia entera tiene pánico Nadie lo va a creer Pero esto fue lo que pasó Había hace una vez Un hombre que se enloqueció Cuando por un error Bebió las aguas malas De la bruja del pueblo Y lleno de terror Miró como su cuerpo Se le cubrió de pelo Nadie lo va a creer Pero esto fue lo que pasó El hombre lobo ya se apareció La colonia entera tiene pánico El hombre lobo ya se apareció Y la colonia entera tiene pánico Toca la colonia entera tiene pánico ¡Extra! 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 La noticia de última ¡Extra! Ayer llegó hasta mi pueblo un hombre extraño y curioso Hablaba un extraño idioma que nadie le podía comprender La gente le tenía miedo por su porte misterioso Yo me llené de valor y aunque con miedo me le acerqué La momia, la momia, la momia, la momia, la momia, la momia, la momia Tenía en lugar de lenguaje unos ruidos raros y extraños A señas yo le entendí que quería salirse de mi región Yo le indiqué la salida que era a la orilla del pueblo Y como agradecimiento un amuleto me regaló Corriendo llegué a mi casa a revisar en mis libros La historia del amuleto que me acababan de regalar Y vi con miedo y terror que aquel maldito amuleto Tenía una momia cautiva que aparecía en cualquier lugar Ahora está aquí, ahora está aquí Esa momia horrible yo la traje aquí Ahora está aquí, ahora está aquí Tengo mucho miedo que será de mí Ahora está aquí, ahora está aquí Esa momia horrible yo la traje aquí Ahora está aquí, ahora está aquí Tengo mucho miedo que será de mí ¡Ah ha 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 ha!